El día de hoy, señoras y señores, tenemos a... ¡El control! ¡Tres! ¡One, two, tres, cuatro! ¡El micrófono, coño! ¡Bárbaro! ¡Échale! ¡Watch it! ¡Watch it! ¡Ahí está! ¡Sabor! ¡No sabor! ¡Papachito! ¡It had to be old! ¡And the wounded dog! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Se le ve la inquilinilla mala! ¡Wanna, compacha! ¡Hay algo que ya no! ¡Y por el otro lado tenemos a Sexy Andrés! ¡Gracias por ver el otro lado! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Adi lo hice! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Wule, bule! ¡Más crecido Andrés! ¡Qué, guay! ¡Buena, cabita! ¡Qué, guay! ¡Guay! ¡Prita! ¡Buena, cabita! Y ahora, señoras y señores, llega el momento de las vencidas. Para que ustedes sepan, aquí hay unas diferencias entre el Potro y Sexy André, pero debido a lo profesional que ambos son, aquí son unos compañeros. Pero cuando salen del programa, ellos tienen sus diferencias. Y ahora sí, vamos a empezar. Para conocer al más fuerte, por eso hemos mandado a hacer esta mesa. Es una mesa profesional de vencidas. ¿El más fuerte de olor? Por eso casi no se mueve. ¡Sin camisa! ¡Señor! ¡Ay, señor! Sin camisa para que nada les estorbe. A ver, sin camisa. Ahora sí, este es el duelo de vencidas. Señor, señor. Nada más quiero que escuchen bien las instrucciones, porque no quiero ventaja de uno para el otro. ¡Ay, qué barato! Para con el otro. Como agresión con otro. Rápidamente. Por favor, acérquese. Mesa. Sexy André. Mesa. Mesa. Ya sé lo que es sentirse tachuela. ¡Ay, potro! Ahora sí. Se van a dar un tiro, pero tiene que estar más fuerte de olor. Ahora sí. Esta es la mitad de la mesa. Quiero que se tomen de su mano a esta altura. ¡Ay, patria! No, no, no. Está mal apoyado. Es correcto. Ahí mero. Más por acá. Ahí mero. Ahí está. ¿Te ayudo, potro? Por favor, quiero que esto lo revisemos todos. Yo sugiero que te puedas sujetar de esta parte igual tú. ¡Oh, my God! Ay, Chavis, estoy muy nerviosa. ¿Y por qué está nerviosa? Siento que esto se va a salir de control, Chavis. Señor, esto lo tenemos que checar los profesionales. Por favor. Ay, tú me quieres mañoso. Ay, cámbale, puche. A ver, mira, para pesar la muñeca está un poco costueca. Tienes que echarle. Desde ahí ya está haciendo trampa, potro. ¿De ahí está haciendo uno? ¿Es recta? Quítalo, Chavis. No, no, no. Nada, nada. Aquí. Que se quiten el pantalón de la pieza. Permítanme, por favor, silencio. Esto es como si fueran tres caídas. Vamos a la primera prueba. La segunda y la tercera. El que gane dos de tres intentos será el ganador. ¿Ok? Yo siento que les aprieta el pantalón, Chavis. Deberían quitárselo. ¿Quieres bajarlo? Por favor, no los desconcentren porque van a hacer uso de su máxima fuerza. Ok. ¿Listos? Déjenlos en paz. No los saquen de concentración. Para acá. Esto es muy serio. Y ahora, voy a tener que meter aquí mi mano. ¡Qué fantasía, Chavis! Ay. ¿Por qué no cantamos una de los panchos ya que estamos en trío? ¡A ver! Y dice... ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Ay! Primer round. Y dice... Al soltarlos, empieza la guerra. Una. Tres, dos. Ahora. ¡Uno! La peso va a estarita. ¡Echale un poquito! ¡Uno! ¡Va a ver! ¡Eh! ¡Veá! 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 ¡De poner a poner! ¡De poner a poner! ¡De poner a poner! ¡Va a ganar a otro! ¡Otro! 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 ¡Va! ¡Otro! ¡Sí, sí puede! ¡Otro! ¡Va a ganar! ¡Otro! ¡Otro! No, 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 creo que no lo hizo bien, ahí hubo tantita atrás, uno, cero, uno, cero, voto, no se meta por favor, yo soy profesional, a mí nadie me ha ganado, abrazo grupal al papá, eso es lo que él quiere, tranquilo, vamos con la número dos, agarren aire, ya está sudando mi querido otro, ¿qué pasó? Ya explotó el chocho, está aceptando públicamente que sí se avienta un chocho, sí está aceptando que se avienta un chocho, digo perdón, no un chocho, un chocho, vamos a la número dos, en un momento por favor, agarren aire, con la zurda, con la zurda, silencio por favor. Ahí está malo traer ese potro, señorita. Me encanta cuando... ¡Cállate! Agárrense bien de la mesa, ahí lo va, déjenme les explico, lo que pasa es que es un poco más alto, cámbiense el lugar usted a mi izquierda y usted a mi derecha, por favor. ¡Ay, el potro se agira! Ponme la repetición por favor, vean la repetición del potro, miren, miren el potro, ahí va, mira. Es que... ¡Ay, Chavis! ¡Eh! ¡Ay, no, qué hombre! ¡Qué hombre! Es que la potribuelta, Chavis. ¡Esto está muy emocionante! ¡Ah! Agárrense de las manos. ¡La potribuelta! Unos a otros conmigo. ¡Qué gran espectáculo tenemos aquí! ¿Quieren ver el desenlace? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Chavis! ¡Pero que sea justo el potro! Es que esto está bien.